Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortitas de ejotes Quedan muy ricas, son facilitas de hacer Y bueno pues ya se hambre no? Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Los ingredientes que vamos a necesitar Para hacer nuestras tortitas de ejotes Pues son los ejotes Yo aquí tengo medio kilo Más o menos Dejotes que ya les quite las orillitas Y estan lavaditos También vamos a estar ocupando 5 jitomates 2 cebollines Vamos a estar ocupando 5 ajos 2 chiles jalapeños Son opcionales Si no quieren no se los pongan O simplemente le ponen uno Vamos a ocupar media cebolla 3 huevos Sal Sazonador nori Que ya esta en el canal Pimienta negra Y un poco de paprika Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a poner a calentar una cacerola Y ahí le vamos a poner agua Y vamos a poner a cocer nuestros ejotes Nada mas como unos 5 minutitos a que se suavicen Ahí le vamos a poner un poquito de sal Y le vamos a poner 2 ajitos Y los vamos a dejar que hiervan durante 5 minutos Ahorita regreso Después de 5 minutos que se cocinaron los ejotes Yo los puse a escurrir Y ya estan mas o menos frios Los vamos a preparar para nuestras tortitas Que vamos a hacer Pues los vamos a picar en trozos Mas o menos No muy grandes No muy chiquitos Y los vamos a ir poniendo en un contenedor Y aquí tengo yo también los ajos con que se cocinaron Los vamos a triturar también Para que se vayan a la cazuela Y vamos a picar uno de nuestros ajos Bien finito Y también va A la mezcla Ahí también vamos a picar nuestros cebollines Más o menos del mismo tamaño que los ejotes Aquí también le vamos a poner Un pedacito de nuestra cebolla Y ya está Y también se lo vamos a poner aquí a nuestra mezcla Aquí a nuestra mezcla Le vamos a poner Una media cucharadita de sazonador nori Bueno yo le voy a echar un poquito más Esto le da muy buen sabor Un poco de pimienta molida También le voy a poner allí un poquito de paprika Un poquito de sal Vamos a revolver Vamos a revolver esto bien bien Y aquí donde está Le vamos a poner Dos cucharaditas de maicena O harina si no tienen maicena Y vamos a revolver esto bien bien Y ya que está nuestro gobo bien batido Vamos a poner a calentar una cacerola Y le vamos a poner aceite Y con nuestro gobo bien batido Se lo vamos a poner aquí a nuestros sacotes Y vamos a revolver esto bien bien A que todo se imprimine con el huevo Cuando nuestra cacerola ya se calentó Vamos a ir poniendo allí pequeñas porciones De nuestros Lejotes Y vamos a ir así como Tratando de que se haga redondito O cuadradito Como a ustedes más les guste Es importante que el aceite esté bien bien caliente Para que nuestra tortita no chupe tanta grasa Y cuando ya veamos que se está dorando por los lados Lo vamos a voltear con mucho cuidado Para que no se nos deshagan Y vamos a tener listo un plato con papel absorbente O semilletas para irlas poniendo allí Y que se vayan cocinando Y cuando ya se vayan cocinando Pues ya los vamos a ir retirando Y poniéndolas aquí en nuestro platito Para que se les vaya quitando un poco la grasa que tiene Y seguimos haciendo nuestras tortitas Yo me quedo haciendo estas tortitas Y ahorita que termine regreso con ustedes Y ya que tenemos nuestras tortitas Y ya que tenemos nuestras tortitas Bien listas aquí de Jotes Vamos a seguir con lo demás Vamos a picar nuestros jitomates El ajo La cebolla Y los chilitos Y ahorita que yo termine Regreso con ustedes Y ya que terminamos de picar nuestra verdura Que aquí tengo yo todo el jitomate El ajo La cebolla Y los chiles Recuerden mis amores Que estos chiles son opcionales Si ustedes no quieren que les pique Pues no le pongan No ponganle menos A mi me gusta que me torture Porque así Me va a saber mejor mi comida Vamos a utilizar la misma cacerola Aquí donde quedó este poquito de aceite Y vamos ahí a freír nuestro ajo Primero que nada Hay quien utiliza el ajo primero Porque dicen que se amarga Y todo ese rollo Pues yo la verdad Siempre lo he puesto así primero Porque me gusta que esté doradito Y este Y nunca se ha amargado Así que es decisión de cada quien Y vamos a esperar a que se nos dore el ajo Y ya que tenemos el ajo doradito Pues vamos a poner el resto de nuestros ingredientes Como es la cebolla Y el chilito Fania pica mucho ese chile Pues ese no pica tanto Salió de ese que no pica tantísimo Así es de que pues Ahí verán si le ponen o no le ponen Yo le pongo para que me torture Y ya haciendo así pues le vamos a poner este tomate Ahí vamos a ocupar de nuestro sazonador nori Que ya está en el canal Vayan a darle una vueltita Más o menos media cucharadita Porque esto le da un sabor riquísimo a esto Y también le vamos a poner sal ¿Cuánta sal Fania? Pues al gusto Ahí que ahora sí que Ustedes solitos tienen la manita Para que se Contaminen Y un poquito de Pimienta Y ahora sí vamos a dejar que esto Se sazone bien Y que el jitomate suelte su juguito Más o menos de 5 a 6 minutitos O dependiendo el calor que tengan en su estufa Así que ahorita regreso con ustedes Y ya que hirvió nuestro jitomate Y todo lo que le pusimos ahí Miren que rico se ve Que soltó juguito Pero no tanto Le vamos a regresar allí las tortitas Para que Se les llene todo de sabor Miren esto ¿Se les antojan? Huele delicioso Quiero que sepan Y la vamos a cubrir aquí Y vamos a dejar que Lleva un minutito nada más Para que todo esto Se impregne de sabor Le vamos a bajar la lumbre Al mínimo Y la vamos a dejar aquí Un minutito ¿Vale? Ahorita regreso Y cuando ya pasó El minutito Que esto está hirviendo Miren Que rico Ya es hora de que Lo vamos a apagar Y lo vamos a emplatar ¿Les antojaron? Están riquísimas Y con una tortillita Que tengo aquí De las tortillas de jitomate No, no Una delicia Vamos a ver A que saben Que riquísimas Son una verdadera delicia En verdad quedaron riquísimas Más, ¿eh? Mmm ¿Quieren? Vengan Están riquísimas Amigos Gracias por estar conmigo Un ratito aquí en la cocina Preparando esas deliciosas tortitas de jotes Quedaron riquísimas Anímate a preparar esta receta Te va a encantar Si estás visitándome Por primera vez Te invito a que te suscribas A que activen la campanita De notificaciones Para que mis recetas Te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor Denle manita arriba Compártanlo En sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú Seas parte de nuestra familia Y ha llegado la hora De los saludations Hoy los saludos van para Julio Tapia De recetas para tu negocio Para Mari de Alemán Graciela Tramontín Dinora Suárez Ailemar Ramírez Neifer Pérez Paco Paquito Gregoria Santos Y para todos ustedes Amigos Les mando muchos besitos Y abrazos bien fuertes Esperando que estén de lo mejor Que el universo provea Todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida esté llena De bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Y nos vemos en el próximo video Bye Chau